¡Gracias, Tito, por la fanfarria! Señoras y señores, un momento épico en estos momentos en El Pegado en el Taco. Los que tienen calzatera, echen a grabar. Los que tengan el VHS, pónganle Rekki Play y también graben. Porque tenemos, por primera vez en la historia de El Pegado en el Taco, en vivo y en directo, a la única, la inigualable, ¡Viviana Terrenka! ¡Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a El Pegado en el Taco en su cumpleaños número 2. ¡Hola! ¡Hola! Oiga, pero qué agrado es hablar contigo, Viviana. Igualmente. De verdad que... ¿Me escuchas bien? Me escucho muy bien. ¡Excelente! Viviana, hablas con Víctor y Osvaldo, El Pegado en el Taco. El programa que, podría decir, le ha dado día a Viviana Terrenka, ¿no? ¿Cómo te has sentido con esta fama que has tenido por estos días? ¡Oy! Bastante bien, oye. Me conocen mucha gente. Es verdad, Viviana, te hago una pregunta. ¿Es verdad que tú tienes un negocio en Renka? Eso es verdad. Cuéntanos, ¿de qué negocio han subido las ventas después de que tu aparición en la radio? Te queremos conocer, cuéntanos. Muchos me quieren conocer. ¿Ya? ¿Perfecto? Claro. Muchos me quieren conocer, vienen a comprarme. Yo tengo abierto esta tarde por acá. ¿Cómo se llama tu negocio en Renka, Viviana? Queremos saber. Almacén Vivi. Almacén Vivi. Oye. Almacén Vivi. La gente está muy contenta. Estamos acá en el Estadio Nacional, Viviana. Hay mucha gente que quiere hacerte preguntas. La primera pregunta es... ¿Por qué no has pensado en ponerle al almacén Viviana de Renka? Podría ser. ¿Cierto? Pero ¿quién? Falta nomás que alguien me lo... Que se lo ponga. Bueno, aquí Tito podría ir, dice Maestro Huerta también. Se está ofreciendo a cambiarle el letrero. ¿Ya? Eso. Eso. Cambiar el letrero. Viviana, bueno, te queremos contar, a lo mejor tú ya lo sabes, porque tú escuchas Radio Carolina, ¿no es cierto? Viviana. Escucha la radio, Viviana. Oye, amor. Sí, dígame, Viviana. Disculpa. Dígame. Y se pasaron unos vehículos tocando. ¡No! Afuera de tu almacén, ¿verdad? Estuve escuchando Radio Carolina. Todos los que pasen por afuera del almacén de Viviana de Renka, toquen la bocina nomás, toquen la bocina, eso, muy bien. Y pasen a comprar también. Viviana, te queríamos preguntar. Bueno, aparte Víctor te preguntó por la fama, Viviana, has sido imitada tanto como Kramer imita a sus personajes acá. ¿Cómo te sientes con que la gente te imite y hable como tú? Mira, me siento, me he hecho toda la risa. Porque hay que tener, ¿cómo te dijera? Eso, hay que tener... Sentido del humor, dícete. Eso. Eso, muy bien. Oiga, Viviana, me gustaría, hay preguntas que ya están llegando a través del Twitter, la gente puede hacerle preguntas con el hashtag cumpleaños pegado y también a través del WhatsApp. Por acá preguntan, ¿Viviana soltera? No, sé parada. Sé parada. Viviana, queremos saber algo de tu vida. Pregúntale acá también si tienes hijos. Tengo un hijo, sí. Se llama Adrián. Adrián. ¿Es de Renca? No, es de las Condes. Adrián, es de las Condes. Mira, el hijo de Viviana de Renca es de las Condes. Mira, mira, qué parada. Tiene un gimnasio. Tiene un gimnasio. Qué bueno. Más preguntas que llegan a través del Twitter con el hashtag cumpleaños pegado. Pero, ¿qué edad? Si es que se puede saber, pregunta Eduardo de acá, de La Cisterna. ¿Qué edad tiene, Viviana? No estoy contagiado. 49 años. Mira, muy bien, Viviana. Muy bien. Yo toda la vida, oye, yo toda la vida fui folclórica. Desde que era chiquilla. Y la ve con pascuenses. Precisamente, Viviana, ¿me escuchas? Precisamente eso es lo que está preguntando la gente en Twitter. ¿Por qué pidas tanta música folclórica? Buena pregunta. Porque, ¿sabes qué? Bueno, yo toda la vida canté y todo eso. Bailé. Porque siempre pertenecía a bailar folclórico. Oye, Viviana. Bailar folclórico. Y te podríamos pedir algo con mucho respeto también. Y nos cantaría. ¿Nos podrías quizás cantar alguna tonada folclórica? Sí. O sea, alguna. La canción que más te guste, folclórica. No, algo que más me gusta. O que es latinoamericano. Ya. Te escuchamos. Pero no puedo cantar porque estoy con una disfonía padrísima. Lo entendemos, Viviana. Viviana. No, ¿por qué? Me acuesto muy tarde. Se acuesta. Tenía que acostarse un poco. Ah, pero el negocio es. Usted se acuesta tarde. Claro. Y los fríos. Y todo eso. Sí. Viviana, la otra que me preguntan acá. Es el día que pediste la canción folclórica. ¿Qué canción te gustaría que sonara folclórica aquí en la radio? En la radio. Me gustaría. Mirá. Rafa Nui, mi amor. Rafa Nui. Que se la grabé yo. De Lorena. No, pero yo también la grabé. Ah, la grabaste tú. No, nos gustaría escuchar. Sí, con Pacuente. Con Manurele. Manurele. Oiga, Viviana. Manurele. Está en todas partes, yo creo. ¿En YouTube está? ¿En YouTube está, Viviana? No tiene idea. No se escucho. En YouTube, Viviana. Es que estamos en el Nacional. Estamos en el Nacional, Viviana. Ah, ya, ya, ya. Oye, Nico. Dígame. ¿Cómo tú te guste ese tema? Muy bien, le guste ese tema. Ya, pues, Viviana, ¿sabe quién va? Es una música... Folclórica. No, 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 no. Es que fue una señora. Me hay que ver cómo soy yo. Ah, eso queremos llegar a un buen punto. Mira, nuestro jefe mandó a hacer un video del tema de Viviana de Reynca, donde aparece supuestamente tú en una foto y sale una foto de una señora que no eres tú. No, pues. Tú dices que esa señora es muy fea, no se parece en nada a ti, ¿ah? Claro. Ya, oye. Viviana, te queremos... Oye, ¿qué posibilidad existe que nos mandes a ver alguna foto tuya para conocerte en vivo y en directo? O sea, no hay un problema. ¿Qué posibilidad existe? Mira, acá la producción ya está yendo quizá un poco más allá. ¿Qué posibilidad existe, Viviana, que vengas la próxima semana a los estudios de Radio Carolina? Ya, muy bien. ¿Puedes dejar a tu hijo a cargo del negocio, alguna vecina? De todas maneras. Muy bien. Mira, Viviana, y vamos a darte en el gusto, te vamos a tocar la canción de Rapa Nui Memor, pero antes, antes que se acabe, Viviana, nos gustaría, por favor, que volvieras a repetir en vivo y en directo esa grabación que tanto y tantas, tantas veces la gente ha repetido. Hola, soy Viviana de Renca, pongan alguna canción folclórica, feliz cumpleaños, par de guatones. Te escuchamos en seco. Hola, oye, bueno, feliz cumpleaños a los par de guatones y póngame el tema, Outside. ¿Qué, pero Viviana? Ah, no, outside. Este tema quiero. Ah, ¿te gusta Calvin Harris? Me encanta, me encanta. ¿Y cómo decías música? De todas maneras. Ya, entonces, mira, cambiemos, cambiemos. Hola, soy Viviana de Renca. Pero espérate, Víctor, que me dice Tito por interno que vamos a escuchar primero tu tema que tenemos acá en la radio, que es tu tema, pues nos vamos a sacar con tu tema y luego lo vamos a pegarle outside de Calvin Harris. Ya, pero que lo diga. Soy Viviana de Renca y quiero escuchar alguna música electrónica, algo de la electrónica. Ahí vamos, Viviana, te dejamos. Vamos, vamos. Hola, soy Viviana de Renca. Oye, quiero escuchar Outside por Calvin Harris, creo. ¡Eso! El show número uno de la tarde cumple un año más de vida con el par de guatones. Oh, estoy emocionada.